De platino agresivo, parezco un héroe con castillero, ando con una aca de granando los cafés en este bocón cincuenta, debo ganar de primero, debo ganar de primero. Para que venga en cuenta te doy que inventa, te pasas conmigo, te freno con una mp40. Más de uno, párame, 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 Más de uno, párame, 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 pásame, 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 párame, 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 párame